¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas Y así al oír tu voz En los potentes cuentos Y ver brillar El sol y su esplendor Mi corazón En toda esta canción ¡Cuán grande es mi corazón! ¡Cuán grande es mi corazón! En toda esta canción ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es mi corazón! Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón en toda esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el Cuán grande es el, cuán grande es el Te adoro mi Señor, porque has sido bueno conmigo Me has dado la vida, me has dado la paz Te adoro mi Señor, porque has sido bueno conmigo Te adoro mi Señor, porque has sido bueno conmigo Te adoro mi Señor, porque has sido bueno conmigo